Ya, a partir de ahora, terminada la prueba, comienzo a grabar, comienzo a trabajar aquí con el temario. Los temas de hoy son PWM, módulo infrarrojo, los conceptos con receptor transmisión, uso de un control remoto y la programación de S. Entonces, ya lo digo, ok. Vamos, primero vamos al PWM. ¿De qué se trata el PWM? ¿Qué significa? Probablemente ustedes digan, no tengo idea, porque yo no soy electrónico, como típico. Bueno, PWM significa modulación por ancho de pulso. Ahí está, son las siglas, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cuál es la idea? ¿Qué cosa? ¿Para qué sirve eso? Bueno, primero, como dice ahí, es una técnica para conseguir resultados análogos usando un medio digital. Chútale, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Resultados análogos usando un medio digital? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, primero, recordar que cualquier señal digital solamente permite dos niveles, el equivalente al 1 y al 0. Bueno, me dan un segundo, por favor, porque voy a tener que... Bueno, estoy apoyándote con los acciones. Gracias. Gracias. Ahora. Hola Ahora sí, ya Entonces estaba, yo les dije que iba a cortar un ratito Por eso que Me había quedado silenciado Bueno Como les decía, una señal digital Solamente permite dos niveles El 1 y el 0 De acuerdo que alente al más 5 a la 0 volt Bueno ¿Y qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, energizo Un LED, por dar un ejemplo Lo conecto al Al Arduino, solamente Tengo la posibilidad de que ese LED Se encienda o se apague Y la pregunta es Bueno, ¿y qué pasa si yo Quiero tener un nivel Intermedio, que no sea Por ejemplo, un LED rojo Que no sea el rojo furioso al máximo Sino que sea un rojo Un poquito más Más atenuado, más clarito Ya, Gonzalo También me envió Gonzalo, por si acaso A ver, ¿me enviaste los dos archivos? Sí Ok No hay problema Ya Entonces Este El uso de De un De P2LM Es para que Esos niveles O sea Yo no voy a poder cambiar No voy a poder cambiar El nivel 1 o 0 Pero sí Lo que voy a poder hacer Es dentro de un tren de pulsos Tener un promedio Dependiendo de cuánto tiempo Voy a tener en En el 1, por ejemplo Un determinado nivel A ver Se lo voy a explicar A continuación Fíjense en el siguiente dibujo Ahí está Ese dibujo Observen No sé si se acuerdan Del concepto de ciclo útil Que lo vimos En la primera parte Del curso Lo que estamos diciendo aquí Por ejemplo Es que aquí voy a tener Por ejemplo El 0 Que significa No hay No hay Ningún tipo de señal Aparente en la salida Como para energizar Con corriente A un A un este Por ejemplo Un LED Y esta otra Tenemos el 1 El equivalente Al máximo O sea El LED Energizado A su total Valor ¿Cómo trabaja Este PWM? Cambiando Esto El ancho del pulso De cuánto tiempo Permanece en altura Ese valor En promedio Si ustedes se fijan Aquí yo tengo Si saco Puedo tener el equivalente A 1 A 2 A 3 A 4 veces Esa duración Por lo tanto Aquí yo tengo Por ejemplo 25% del ciclo útil ¿Qué significa eso? Significa que lo que me va a llegar Al Al LED Va a ser Una señal De menor Intensidad En promedio De corriente Aquí tengo la mitad ¿Lo ven? Acá tengo más Más alto 75% Estos son valores Digamos Pueden ser cualquiera ¿De acuerdo? Y aquí está el total Entonces De esa manera Yo Simulo Niveles De corriente Mayores O sea Perdón Intermedios ¿Se acuerdan eso? El ciclo útil Ciclo útil Es el tiempo De duración De una señal En el estado 1 Comparado Con el tiempo De duración De la señal En el estado 0 ¿Se fijan? Bueno Por lo tanto El nivel medio Como el promedio De esto ¿Ya? Va a ser proporcional Al porcentaje De ciclo útil De la señal digital ¿Se fijan? ¿Qué estamos logrando? Así que Aquí va a haber Un nivel medio Distinto A este nivel medio Distinto A este nivel medio Y por lo tanto Y por lo tanto Con eso vamos a tener La posibilidad De regular La corriente Circulante Por Un Dispositivo Como un LED O cualquier otro dispositivo Físico ¿Se fijan? Cuando la señal Tiene 0% De ciclo útil Va a tener 0 corriente La señal Con 100% De ciclo útil Generar El máximo Corriente Y cualquier otra Intermedia Va a ver Va a generar Niveles diferentes De corriente Mientras más Se mantenga En el 1 El pulso Este más Aquí arriba En más tiempo Esto es tiempo De duración Va a haber Más corriente Circulante Por el LED ¿De acuerdo? Para que eso Se pueda manejar Ya Nosotros lo vamos A convertir En un código 8 bits Porque como Yo sé que Puedo poner Por ejemplo Normalmente Un 1 Un 0 O sea En el código En el código Este Que estoy usando El digital write ¿Se acuerdan? Yo puedo poner Un high Y un low Un poco parecido A lo que había que hacer En la prueba Pero sucede Que ahora Yo voy a usar Un código En vez de eso De poner High Or low Y ese código Tiene 256 valores Posibles O sea Entre 0 Y 255 ¿De acuerdo? Un número Entero Y aquí está Una tabla Por ejemplo ¿Qué le pasó? Ahí está Fíjense Este valor Es el que yo pongo Equivale al 25 Aquí el 50 75 Y el 100% Bueno Estos son valores Pero son valores Que se ponen Así como Digamos Típicos Pero puede ser Cualquier valor Entre 0 ¿No es cierto? Y 255 Cualquier valor Es válido Vaya nomás Señorita ¿Y cómo se identifican Esos pines? Porque ustedes dirán Bueno ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo lo voy a Tengo la posibilidad De poder trabajar Con todos los pines Digitales Con PWM? No Los que tienen La colita chancho ¿Se acuerdan? No sé si aparece Alguna figura Ahí está Miren ¿Cuáles tienen Colita chancho? El 3 El 5 El 6 El 9 El 10 Y el 11 Aquí dice ¿Ven? PWM Colita chancho Los otros No O sea Yo no puedo Usar Una instrucción Que tenga que ver Con PWM En estos Pines Que aparecen aquí Que no tienen La famosa colita chancho No va a funcionar ¿Ok? Bueno ¿Cómo se podría usar eso? Para regular corriente Por ejemplo A aumentar O disminuir Su intensidad Yo he visto De hecho Los ejercicios Los ejemplos A veces No todos los leds Tienen esa particularidad Los leds En términos de iluminación No son lineales ¿Ah? Por si acaso Significa eso Que a veces Uno no alcanza A percibir Una variación Una variante De nivel De intensidad Como para que uno diga Mira está disminuido Está aumentando No es tan simple Eso ¿De acuerdo? Y el comando Que yo voy a usar Para poder trabajar Con estos pines En vez del digital write Y el No es cierto Con low y high Eso no se puede usar O sea Yo puedo usarlo Pero ahí yo tengo niveles fijos Para usar Para trabajarlo Con los p dole m En estos En estos En solamente En estos pines Ya yo uso El Analog write Pin Es el número Del Del terminal El 3 El 5 El 6 El 9 El 10 El 11 Y el valor Va a ser un número Entre 0 Y 255 ¿Estamos? Un ejemplo Aquí A ver Esto parece que los Claro Miren, miren Miren como cambian Los niveles Rojo, verde Esto es para un RGB Esto no lo hice yo ¿De acuerdo? Pero ustedes lo pueden hacer ¿De acuerdo? Ahí está viendo Todas las posibles Combinaciones Con distintos niveles Ya Recordando el lenguaje Porque eso lo van a tener que usar Y aquí va el for Por ejemplo Si no conocen La sintaxis De la La sintaxis De la setencia for Igual Porque no son iguales O sea, bueno El while es igual Pero Para el caso del for A diferencia del python Aquí yo tengo Un for Va con paréntesis Aquí no existe For e in range Eso no Acá está el concepto Eso es lo que yo le iba a poner En la prueba Pero no tenía sentido Dije yo Si les pongo eso Capaz que después Se pueden ir por ese lado Y van a decir El profe nos engañó Nos tiró ahí Nos dejó Este código Para que Hiciéramos algo Y no es así ¿Me entienden? Entonces preferí sacarlo Yo lo había puesto Pero después lo saqué Bien Si ustedes se fijan Primero Esto Este int x Por ejemplo Igual cero Yo lo puedo usar Si quieres Lo puedo haber declarado antes Y puedo poner x No más aquí Pero La gracia que tiene esto Es que este x Solamente es válido Dentro Al interior De este for Fuera de eso El x no existe ¿De acuerdo? Tiene como un contexto De uso Valor inicial A continuación La comprobación ¿Hasta cuánto Tiene que llegar? ¿Cuál es el límite? Menor que Que cien Y acá Tengo un incremento Puede ser El if El if Es más fácil El if Es más fácil Creo que la calita Lo puso delante No me recuerdo Sí Yo creo que ¿Ves? 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 Escríbeselo de nuevo Por favor a Pascal ¿Ves? Bueno y el while Es así Tan simple como eso Tan simple como eso Importante Los comandos Tienen que ir Con punticoma Aquí no Aquí el for No va con el punticoma El punticoma Va con las sentencias Internas Igual que el while Yo no voy a poner aquí While condición Punticoma Tremendo error Bien Ahí tenemos un ejemplo Miren Mientras bar Sea menor que doscientos Repite algo Doscientas veces Porque el bar Lo voy implementando Internamente ¿Lo ven? Bueno Primera práctica Jóvenes A trabajar Para que no se me queden dormidos ¿Cómo podemos observar La escala De cero A dos cincuenta y cinco? ¿Se acuerdan que eso Es lo que yo les dije Respecto al PWM? Bueno Vamos a desarrollar Un circuito Se les pide Que lo hagan a ustedes Pero a lo mejor Se lo hago yo No sé Y escriba un programa Que use PWM Usando el pin nueve Para iluminar Gradualmente Un LED azul Desde apagado Hasta la máxima Intensidad posible Y después Reduciendo gradualmente Hasta la intensidad cero Y obviamente Eso se puede repetir ¿Ok? Es decir En otras palabras Yo tengo que hacer Simplemente un Un circuito Tan simple como es A ver Hágalo por favor Profesor Dígame ¿Tenemos con el precio Disponible? Para que iba a nuestro Ah sí No lo dejé disponible Voy a verlo Tiro A ver Espérense Aquí estamos Ya Lo voy a dejar disponible Ya lo activé profe Gracias Se me ha olvidado Que tú Tenías Atribuciones Ya Muchas gracias Carlita Cuando yo ve La Carlita ya viene La típica Estás hecha Para responder Las consultas De tus De tus usuarios Bien Tenemos una cosa así Entonces Partan con eso Ya Pascal Vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo Para que lo A todo esto ¿Todos entregaron Carlita o no? ¿Cuántos usuarios Son 35? Sí Parece que sí Hay 28 28 Hay algunos Hay dos Dos creo que me enviaron Por el whatsapp O por correo electrónico Tres me enviaron 31 Allá Entonces es que nos puedo mostrar El código Quería mostrar 12 minutos Felipe Córdoba Te fuiste a Saludar ahí Tú sabes ¿De quién? ¿Ya? Recién Oh Dios mío Ya Bueno Hicieron ese Ese diseño Ese circuito Tan fácil como es Ya Avanzamos Y el código Está aquí Miren qué fácil Ahí está Solamente Esto es para que suba Y hacemos otro Para que baje Desde cero Hasta Dos cincuenta y cinco Incrementos Unitarios Le digo Aquí yo defino Primero el pin Mode Nueve Incluso Esto era el azul ¿No es cierto? Entonces yo puedo crear A ver Vamos a hacer uno Uno yo Así para que Te lo vean mejor A ver ¿Dónde tengo el TinkerCAD? Voy a crear Un nuevo circuito Lo hacemos rapidito Ya Ahí estamos Ponemos el Arduino Lo ponemos ahí Lo ponemos ahí Ya Ponemos un Un Cristelet Lo ponemos por acá Le cambiamos el color Azul Y dice que Del pin nueve Entonces nos vamos Por aquí Y Y lo conecto acá Y después lo arreglo Por ahora Eso nomás Y viene Esto de azul Bueno Y ahora Cambio el color Negro Para la tierra Ahí está Ahí estamos Ya Y el código Ahí está Yo normalmente Yo normalmente lo que hago Ya me acostumbré A poner esto Observen por favor Para que ustedes también Se empiecen a acostumbrar Espérense un poquito Voy a 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 Tengo Tengo Poco Espacio En esta En esta mesa Espérense un poquito No tengo espacio para nada Muevo algo Se me cae una cosa Ya Este Y aquí Voy a poner Ah Con minúscula Una constante ¿Por qué? Porque el pin nueve Siempre lo voy a dejar Para eso Por lo tanto Le pongo Int R Igual Era nueve ¿No es cierto? Era No era R Sino que era B De blue Azul Bien Ya Y después Aquí Cambio En el pin mode Ahí Le pongo B Como salida ¿De acuerdo? Y después Abajo Esto sí que lo tengo que cambiar Porque aquí no puedo usar el digital ride Dado que el digital ride solamente me permite Trabajar Con niveles Este Profe Sí ¿Había que declarar el i también? No porque el i lo declaro acá Mira For Abro paréntesis Int I Si tú quieres Lo puedes declarar antes Y ahí le pones solamente i Eso significa que el i lo tienes disponible Para todo lo que quieras Pero si yo voy a usar solamente el i Para trabajarlo En una En el interior Podríamos usarlo Ya Pongámosle i Aquí Por lo tanto eso significa que acá Yo declaro No lo puedo declarar como constante Porque el i tiene que ser variable ¿No es cierto? Porque es cambiando Entonces aquí Declaro int I Nada más Así no Y ahora Vuelvo aquí Vuelvo aquí For i Valor inicial Cero I Menor Que dos cincuenta y seis O menor o igual que dos cincuenta y cinco Da lo mismo Incremento el i Ahí Bueno ¿Qué hago ahí? Le pongo una llave Pongo otra llave Ahí Y acá Esto es la indentación Es solamente para que Para que Se vea más clarito No más Ya Y aquí yo pongo Analog Write Así es como le puse ¿No es cierto? Déjeme revisar Sí Ya Analog Write Y le pongo ahora Blue ¿De acuerdo? Y aquí Le pongo i ¿Por qué? Porque i va a ir variando ¿De acuerdo? Le pongo punticoma Y automáticamente Lo va a ir haciendo ¿Se entiende? Eso solamente para que suba Si yo ejecuto ese código Va Va a llegar desde Cero Ah A todo esto Yo puedo definir Previamente Aquí Por ejemplo Para Miren Es típico también Algo que yo hago Al principio Es que por ejemplo Yo pongo Un Le doy tiempo Supóngase Le pongo Analog Write De B Le pongo Cero Para que comience Con Con cero Y después Le pongo Delay De Por ejemplo Dos mil ¿Qué significa eso? Le doy dos segundos Antes de que comience Todo También podrían haber hecho eso En la En la prueba Ya Sigo Y solamente Va a hacer eso Bien Y ahora Ejecuto Veamos si Espero no tener ningún error ¿Ven? Y de ahí Se va Ah Tengo un problema Me faltó La resistencia Por eso que me parecía Ese símbolo Ya Entonces vamos a tomar esto Lo vamos a poner Ahí Y ahora Ponemos Ahí está La resistencia De Doscientos Profe Dígame Es posible usar el PWM Pero Como entrada Como entrada También se puede Se puede usar Pero se usa Normalmente Y que el PWM Para Para salida La entrada Son las señales Análogas Que pueden valer Entre 0 y 1023 Son 1024 valores Aquí La análoga In Ahí se usa Se usa Pero no Son señales Análogas Esas son verdaderas Señales análogas Esta es una señal Digital que se ha Convertido Se ha usado De esa manera ¿De acuerdo? Ah vale Ahora sí Veamos Ahí está Llegó el máximo Y no se alcanza A notar Se dan cuenta Que quedó Encendido ¿Y saben por qué? Porque fue demasiado rápido Por lo tanto No, pues si no se nota ¿Pero qué voy a hacer yo? Voy a detener esto Me voy a ir al código Y acá Le voy a decir Que haga Por ejemplo Ahí Veamos Escapemos Iniciamos A ver A ver si se cansa a notar Dos segundos Ahí Se empieza a notar Un poquito más Aumenta Y todavía es muy Ya no se nota más Ya ¿Saben por qué pasa eso? Detengamos Nosotros podríamos hacerlo Con medio segundo O un segundo Si quieren Para hacerlo más fácil Miren Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cambiar esto Y en vez de poner Aquí Le ponemos Diez ¿Ok? Y acá En delay Para que se note Le vamos a poner Mil Un segundo Uno, dos Y así va a ir subiendo Veamos Veamos ¿Qué pasa con el código? Veamos ¿Qué pasa con esto? Ahí se conectó Uno, dos Ahí se nota Los pasos ¿Lo ven? Por ahí Por ahí tiene que apagarse Vamos a ver Si se nota Ahí se apagó ¿Lo ven? Ahí se nota Se dieron cuenta ¿Bien? ¿Estamos O no estamos? Entonces aquí Le ponemos ¿Cómo era esto? ¿Cómo se llamaba? Eh La práctica cero uno Voy a dejar el Terrific Los siete Listo Ahí está ¿Bien? I más más Significa I igual I más uno I más igual Diez Es I igual I más diez Eso es lo que significa ¿Ok? Preguntas ¿Dudas? ¿Quedó claro? Si esto es tremendamente sencillo Ya Sigamos ¿Puedes dejarlo un momento por favor? Sí, por supuesto Por supuesto Me quedo un poco pegado con el Ejercicio anterior que no había entendido Bien cómo funcionó Así que ¿Carlitos nos llegaron todos o no? Eh ¿Cuántos les mandaron a ustedes en el A ver Por el Por el WhatsApp Fueron Uno Dos Dos por WhatsApp No voy a hacer comentario al respecto Eso que dice Ya Correo electrónico Ya Pues Rodrigo Vargas Ya Acá tengo veintinueve Entonces serían treinta y dos Treinta y dos A ver No alcanzó a mandar No, pues Jordi no tiene vuelta Ya no No se podía A ver Leante la mano ¿Quién ¿Quién no lo entregó? ¿Quién no lo entregó? Eso es lo mejor que podemos ver ¿Quién no lo entregó? ¿Dónde están los Los participantes? Profe, ¿puedes dar el cuido mientras? Ah, perdón Sí Gracias ¿Quién no lo entregó? Joaquín Flores Felipe Alvarado No lo entregaron Aún Bueno Ellos tienen entonces ya Tienen nota mínima Bueno Pasaba muchas veces Como digo Cuando era presencial Me entregaron la hoja en blanco ¿Por qué quiero hacer eso? Porque quiero mostrar solamente la solución Nada más Así que Joaquín Flores Y Felipe Alvarado Ya no No tienen vuelta Por lo menos para esta vez Les voy a mostrar al tiro El 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 código Del No importa que esté grabando, profe No importa Ah, bien No, si Ya la prueba pasó ya Se fue Se fue Aquí está la prueba inicial Bueno Ese era el El circuito Muy simple ¿Y qué está haciendo esto ahí? Bueno, no sé Ah, mira Ahí está ¿Y el código? Miren Qué fácil Defino Voy a puesto también const Lo puse como in nomás Ya RGB Pongo un vulgar Bulliano ¿Se acuerdan que yo le dije Que a mí me gustaban los bullianos? Ni se acuerdan Algunos Sigue igual true Entonces pongo aquí Pues miren If Sigue Nada más Hago el for ¿Ya? Para que Empiece A poner Este ¿Qué es lo que haya que hacer acá? Ah, para que el rojo Para que el rojo Lo ponga Este Esto es para asegurarme Yo podría poner este Analog right Aquí también Cero El G y el B Porque eso no cambian O azul Ya no me acuerdo Cómo era el ejercicio Pero el punto es que yo ¿Qué le estoy diciendo? Ah, no Este no es el ejercicio Nada que ver No, profe El ejercicio era Donde estaba Bueno El mismo Pero Solamente tenían que hacer Que prenda tres veces Prueba de entrada Nada que la otra La prueba inicial Aquí está Esto sí Ahora sí Me había asustado Me había asustado Tenía un código ¿O qué? Tenía un código Nada que ver Dije No Aquí está el código Ahora sí que se lo voy a mostrar Ahora sí Pues miren Ve Yo decía ¿Por qué no puse Si yo había puesto el cons? Ahí está el sí Igual true Tengo un contador Cuenta igual cero Aquí pongo Primero los dejo todos En low Y le digo Dos segundos de retraso Una sola vez Y ahora pregunto Si sigue Que es true ¿No es cierto? Ahí está Y And Ampersand Cuenta Menor que tres Entonces aquí Le digo Digital right Solamente prendo el rojo ¿No es cierto? El B Lo saco Que Ese no es necesario Porque Ah no Si lo es necesario Porque cuando dé la vuelta El azul Lo deja En En Bajo Tiempo Dos segundos A continuación Apago el rojo Enciéndola El verde Dos segundos Apago el verde Enciéndola azul Y además de eso Digo Se dio la Todo el grupo Incremento la cuenta En uno Vuelvo arriba Como ¿Así se incrementa? ¿Así se suma? Yo creí que era O sea Lo había puesto como 20 igual cuenta Más uno también También se puede hacer O sea que Puse Contadores Igual contador Menos uno O sea yo lo hice Otra vez Sí también Sí Pero es que La gracia es que con esto Cuando sí Cuando cuenta Porque tiene que cumplirse Las dos condiciones ¿Ya? Y por otro lado Este Fíjense Solamente Si no es Si no se da Esa condición Hago Sigue igual Falso Y lo Lo tiro todo a cero Y se termina Chao ¿Ven? ¿Ven qué bonito el código? Yo Y así Se hace unifo ¿Ven? A mí lo que me pasó Fue que Que no sabía Cómo aumentarlo Porque como Me dijeron Que para Crear una variable Tienen que ponerle Int En vez de ponerle Pero aquí está Ahí está la variable Cuenta No claro Pero yo para Agregarle números Al coso Le había puesto Nuevo el int Int ¿Ven mi caso? No es que tú No puedes poner Dos veces Solamente se declara Una vez Claro pero no No sería eso Entonces Eso A mí por lo menos Yo Inicie la circulación Observen Rojo Verde Azul Uno Rojo Verde Azul Dos Rojo Verde Azul Como llegó a tres Para afuera Bueno se cumplió La condición esa Y sigue el false Y se terminó Profe Yo no ocupé El loop Sino que lo hice Todo en un loop Igual está bueno ¿Cómo lo hiciste? Tres veces Con un while Ah Tú puedes Con un while Sí Y al final del while Le puse Que se apague Igual está bueno ¿Te hiciste lo mismo? Que funciona igual Yo lo hice De una manera más charra Hay que verlo Yo lo hice en el En el otro No en el loop En la parte de arriba No me acuerdo Como se llama Y literalmente Comí el código Tres veces Pero igual está bueno Profe Si no ocupas el loop Es que no sabía Cómo hacer Según yo Podía hacerlo con un for Pero no sabía Hacer for aquí Así que Bueno Cada cosa que se ¿Qué es un for? Carlita, ¿qué dices tú? Este comité creativo No sé, a ver Yo creo que Mientras funcione Y cumpla Lo que tenía que hacer Debería estar bueno Debería estar bien Claro Si es que el código Lo compila Ahí ya es otra cosa Ese otro Colazo Pero si es que Está escrito Aunque sea bien Colocando tres veces El código Copiar y pegar Porque Por lo menos Yo hice varias veces Eso En program Porque no No aprendí a ocupar El foro El while al tiro Me costó Entonces yo encuentro Que está bien Lo que tenías Disponible en ese momento Claro Hay que Ingeniársela Eso es lo que hace Un ingeniero Hay que ingeniársela Justamente Ya Así que Eso Vuelvo a mi Al Al taller Ya Entonces Está hecho Ah Falta que Se reduzca ¿Dónde está El código La práctica C01 Esa era ¿No cierto? Modifico Ya Entonces Ahora ¿Qué hago? Tomo este código Lo copio Perdón Está ahí Control C Siempre se me queda Está pasando No sé No sé Y ahora Pongo Desde 255 Ya Mientras Ahí Sea Sea Mayor O igual O igual A cero Y aquí Le ponemos Menos A ver Veamos Ahí Comienza a subir Ahí Debe empezar a bajar ¿Ven? Está bajando No sé si alcanzan A notar No se nota mucho Pero se nota Que está bajando ¿Ven? La intensidad ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo está bajando? ¿Ven? Y se apagó Y volvió A subir Eso es Bien ¿Preguntas? ¿Avanzo? ¿O van a copiar Teco? ¿Qué hacía De por cien El código? Lo único que hace Es ir avanzando Y es ir Es ir Cambiando Este valor ¿Por qué voy a cambiar Ese valor? Porque el Analog Write Tiene dos parámetros Uno es ¿Cuál es el pin? De los P2LM Los colitas chanchos Que voy a usar Para la salida Que voy a alimentar El LED ¿Ya? Y el otro Es el valor Que yo voy a ir Entregándole A este 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 pin Digamos un pin digital ¿De acuerdo? Por lo tanto Yo voy Cambiando sus valores Cero Diez Veinte Treinta Es más Vamos a hacer lo siguiente Para que se note Le voy a poner Aquí No me acuerdo Que decir Código Como que ya está Concentrado En el otro código O sea Como no funciona Leaf ¿Cómo funciona Aquí? No sé si Podría explicar Para qué Funcionaba For ahí O sea Por ejemplo Ahí dice Delay Ah Es para ir dando Para que vaya El delay Mil Significa un segundo Significa que Va a ir cambiando Cada un segundo Parte con cero Después llega a diez Un segundo Veinte Un segundo Treinta Un segundo Cuarenta Y cada vez que está enviando Ese analog ride El LED se va Encendiendo con una Cantidad Un poquito más grande Un poquito más grande Un poquito más grande Hasta que llega a su valor máximo Terminó Cuando llegó a doscientos cincuenta Porque después se salta ya A dos sesenta Y ya no corre Entonces Hasta ahí no me llegó Dos cincuenta No me llegó ¿Sí? No entiendo Por cada vuelta que da el for Va sumando diez Sí Va sumando diez Por lo tanto Diez Veinte Treinta Por eso que le iba a poner ahora Algo para que ustedes vieran eso Esos valores ¿Cómo? Se lo Se lo voy a poner aquí Voy a usar la ¿Qué hice? Ah Hay que detener El simulador Ahí está Ahora sí Ahora sí Bien Ahora Voy a poner Ah Al PR ¿Ese era con CIN y COUT? Es que no me acuerdo mucho De ese más más Personalmente No 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 Sí Pero es que Este Este es un No se usa el CIN y COUT Porque aquí yo no estoy enviando Nada A alguna consola Aquí la consola En chacomilla Es el monitor Y el monitor Ah ya ya De acuerdo Se usa el PIN ¿Ok? De acuerdo Ya Sería el punto BEGIN Entonces ¿Cuánto era? No hay mil seiscientos ¿Ok? Y acá abajo Le voy a decir Que Sería el creo que es con mayúsculas Sí Bueno Si me marca error Al tiro me va a decir aquí En todo caso Sería el punto Print Line Y aquí le pongo I Solamente para que Imprimiendo Y punto y coma ¿Bien? Por lo tanto ¿Qué voy a hacer yo? Voy a levantar Ese monitor En serie ¿Ya? Y E inicio La simulación Bien Veamos ¿Qué pasa? Se espera dos segundos Uno Dos Ahí partió Cero Diez Veinte Ese valor de I Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Y así Y el LED Te va encendiendo De acuerdo con los valores Que se indican ahí Dos Diez Fíjense Dos Treinta Dos Cuarenta Cincuenta Y ya no puede pasar Al Y se espera ¿Cuánto que le puse? ¿Por qué no? Ah No le puse el Serial Print Line Para el otro lado Se me olvidó Se me olvidó ponerle esto Control C Ahora sí De nuevo Ah Voy a borrar esto Fíjense que va a llegar a dos cincuenta Y no pasa a dos sesenta Porque el mínimo es dos cincuenta y seis O sea el máximo dos cincuenta y seis Cuarenta Dos cincuenta Y ahí Dos cincuenta y cinco Ya comienza a bajar ¿Lo ven? Porque el segundo El segundo Ford Comenzó con dos cincuenta y cinco ¿Se entiende ahora chicos? Preguntas Antes de ir al corte Tengo que hacer una llamada también Listo ¿Ven? Ya tenemos Profeo ¿Puedo compartir Código? Para ver que tengo mal Porque no me está disminuyendo Ya Vamos a dejar de compartir Dale Pascal ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema que tienes? Oye ¿Está luz? Pascal ¿Qué pasó? Digo que no No baja la luz Después de un rato Lo que pasa es que No se nota mucho Con el rojo ¿Es que se tiene que apagar Por completo Después de lo Sí Por eso digo yo Que ponle un serial Punto begin Y serial print line Para que vayas viendo Los valores Ahí Te va a dar cuenta El tiro del A ver Kiko Espérate un poquito Parece que le pusiste Una resistencia Mea grandota A ver Pincha la resistencia Doscientos Ah doscientos veinti Se veía como raro Ponle cien A ver A esa resistencia Y creo que tiene Diez segundos de delay Diez segundos No No hace No 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 Ponle cien Ponle cien A la resistencia Café negro Rojo Y a él Comienza Ahí se nota Un poco más Baja Le baja Un poco más La resistencia También Podría ponerle Un potenciómetro Yo irle ajustándolo ¿Me entiendes? Todas esas opciones Puedes tener Tiempo O Varía el tiempo Deja ponerle Delay De un segundo De medio segundo Así baja más rápido Pero está iluminándose eso Está iluminándose Así que está bien Pascal ¿Ok? Sí Pero después de un rato Lo voy a dejar Después de un rato Voy a compartir Si no va a dejar Ya Ok Ya Chicos Chicos Este Hacemos el alto Son las once veintiocho Hasta las once ¿Cuánto es? Hasta las once cincuenta A más tardar ¿Ok? Alguna El DJ ¿Qué dice el DJ? No pensé de grabar Dejo de grabar Tienes razón Pausa Bien ¿Se ve? ¿Se ve o no? Chicos ¿Como profe? ¿Verdad? No quería saber Si se veía No tengo No tengo el chat Ni tengo el No lo tengo habilitado Entonces por eso Que voy a ponerlo Al tiro Vamos a dejarlo por acá Bien Seguimos Ah, nada Hay que ver esto Oh Desafío número uno Mire Que justo Usando Tinkercat Arme un circuito Para que ilumine Gradualmente Mire que fácil El color rojo De un RGB LED Desde apagado Hasta la máxima intensidad posible Y reduciendo gradualmente Hasta la intensidad cero Esto ya se lo hice Además de visualizar Sus resultados En el monitor En serie Está hecho eso ya Es un regalo Diez minutos No más que eso ¿Ok? Y los grupos Ahí tienen que sacarse Un tremendo siete Dios lo escuche Señor Ya, ahora sí Están los grupos Listos Y voy a habilitar El desafío Desde la Desde el CEDUC ¿Cuántos minutos? Diez minutos No más Las doce Y voy a dejar Este En pausa Esta cosa De nuevo A ver Hoy no me di cuenta Que estaba hecho Bueno, pero no importa Le sirve a que Para que la Tengan ánimo De trabajo Se pausa la grabación Se hicieron ya Los dos primeros desafíos Muy simples Muy sencillos Y ahora lo que vamos A tener que ver es Tiene que ver con Con lo que se entiende Como el infrarrojo Ustedes lo conocen Lo tienen que conocer Lo más seguro Bueno Esto no corre Vamos a Ya El rayo infrarrojo Es un tipo de luz Que saben ustedes No se puede ver No la podemos ver ¿No es cierto? Y está dentro de Una gama de De Micrómetro Entre uno coma uno Y quince ¿De acuerdo? Hay un infrarrojo cercano Un infrarrojo De Lejano Está muy cerca El espectro de luz visible ¿De acuerdo? Pero no se ve No lo vemos Y se ocupa ¿De acuerdo? Y se ocupa En muchas partes Entonces es una tecnología De transmisión inlámbrica De corto alcance ¿De acuerdo? ¿Qué gracia tiene? Aquí tenemos una Ahí tenemos ¿Cierto? Esto es lo más típico Ahora en la actualidad Con estos sistemas domóticos Uno también puede De repente Enviar señales Así Manuales No las automáticas Para que Que los Los aparatos Se puedan Encender Apagar Prender luz Apagar luz Así Independiente que se haya Programado eso De la distancia Bueno Sigo Un módulo Infrarrojo Comercial Tiene Ciertas características ¿Para qué sirve? Aparte de ser un comando Que envía una señal También yo lo puedo utilizar Para medir una distancia ¿Y por qué? Porque tiene Ese módulo Tiene un sistema De emisión Y recepción Ambas cosas En el mismo En el mismo módulo ¿De acuerdo? ¿Y por qué tiene Esos dos componentes? O sea ¿Por qué tiene Esos dos sistemas De emisión Y recepción? Porque tiene Dos componentes Diferentes Uno Es el LED Infrarrojo Que es el que envía Esa señal Que nosotros No podemos ver Es un LED Como los Tradicionales Pero envía Una señal No visible Parece que tú ya Siempre apagado ¿Ya? Y lo recibe Cuando rebota Esa señal A una distancia Corta en general ¿Ya? Lo recibe Un sensor Eso se llama O ese se llama Fototransistor ¿De acuerdo? Bueno Ahí está la explicación El LED Actúa como emisor ¿De acuerdo? Y el fototransistor Es el receptor Si hay un choque De esa señal Infrarroja En una superficie Blanca Va a provocar Un reflejo En cambio Si se golpea En una superficie Oscura Negra Probablemente Va a absorber La mayor parte De esa energía O de esa luz Y no se va A reflejar Por lo tanto Eventualmente Nunca va a llegar Que es lo mismo Que pasa también Cuando las distancias Son muy largas Ahí se pierde La señal O cuando La muralla Se puede decir Así De rebote También está Demasiado lejos Bien De algunas Tecnologías El sensor Infrarrojo Reflectante Fíjense Presenta Una cara Frontal Donde se encuentran Ambos elementos ¿Se fijan? Esta es la cara Frontal Aquí Están ubicados Los dos Esto no es tan así En realidad Ya lo vamos a ver Tiene una pequeña Inclinación Y debido a esa Configuración Por lo tanto El sistema Va a tener Va a medir La radiación Proviniente Del reflejo De la luz Emitida por el LED Nótese A esa configuración ¿No es cierto? Nosotros tenemos Una señal De envío Que es una Un infrarrojo Rebota Y se recibe Esa es La señal Reflejada Siempre y cuando El reflector Que aparece ahí Tenga las condiciones Como para evitar Que la señal Se absorba En particular Con las superficies Negras Las desventajas Esto Importante Es sensible A la luz ambiente Ahora Existen Distintos También posibilidades De De coherencia De esta señal Infrarroja Que hace que Que yo por ejemplo Si tengo un control Remoto De un Televisor Lo puedo usar En En cualquier momento ¿No es cierto? Así que Infrarrojo Por otro lado Y se depende Del coeficiente De reflectividad O sea O sea Cuanto Si el objeto reflector Como digo Tiene ciertas características Que hacen que sea fácil Reflejar su señal Entonces hacer Mejor Una posible respuesta Pero si el objeto reflector En sí Trata de absorber Parcial O totalmente Ahí estamos fregados No llega Ya Ya Hoy ¿Por qué lo repetí? No Bueno En la presencialidad Existe Un sensor Que Yo se los mostré Ahí en En clases Que es S Eso Normalmente Lo teníamos En dos opciones Así Tal como Como el Como aparece Ahí Y observen Que hay una Hay una Este Hay una Como una murallita Ahí Entre medio De estas dos cosas Ok Bueno ¿Por qué? Sucede que estos No están ubicados Así En paralelo Sino que tienen Un cierto grado De convergencia ¿Para qué? El objetivo Es que si yo Emito una señal Si no me equivoco Es el transmisor Este será el receptor Si yo emito una señal Desde aquí Hacia adelante Esa señal Necesito tener Una pequeña imprensión Para que cuando Choque Lo cierto Se va a reflejar Con el mismo ángulo Y probablemente Va a llegar acá Va a ser más fácil Va a ser más fácil Acceder a esa señal En cambio Si fuese paralelo ¿Qué pasa? Lo tiras acá Y a lo mejor Se devuelve acá mismo ¿Me entiendes? Entonces no tiene sentido Eso Está pensado Para que en sí Ocurra Una convergencia Hacia un punto Que en donde Eventualmente El receptor No tiene AS Pero si nosotros Dibujáramos un AS De digamos De lo que Del campo En que se pueda Trabajar Digamos Ahí Ese AS Deberían haber Puntos convergentes ¿Ok? Bueno Ah Espérense un poquito Eso es lo que yo Les contaba recién ¿Ven? Ah Este era el transmisor Y este era el receptor Está puesto Y no sé No sé lo que decía Yo pensaba que era por T Y el otro no decía nada Bueno Esa es un poquito La idea Acá está la La visión Un poco La idea De lo que De lo que es Ese sistema Fíjense Que tiene un LED Que sería en este caso Este ¿De acuerdo? Que es un Una señal Y esa señal Específicamente Define Tiempos ¿No cierto? Cuanto se demoró Por ejemplo Bueno TinkerCAD TinkerCAD Es un visualizador O sea Es un simulador Pero Lo maneja De una manera separada Tiene separado El transmisor Del receptor Este es el sensor IR Que tiene el TinkerCAD Ustedes lo pueden ver Ya lo pueden buscar ahí Donde se encuentra Porque con ese Hacemos trabajar Y también Tenemos el control remoto El control remoto Es el que El transmisor ¿De acuerdo? Y ese va a enviar Una señal Hacia el sensor Que aparece ahí Ese sensor Nosotros lo vamos a instalar En En la En la placa En el protoboard Y el control Lo vamos a tener ahí al ladito Y vamos a ir haciendo clic Sobre los numeritos O cualquier otra De esos puntitos Que aparecen ahí Entonces la idea es Detectar Cuando uno Toca Algunos ojos Bueno Ahí nuevamente Tenemos Ese que está ahí También lo tenemos En la En la presencialidad El KI-022 Ahí está La La especificación De las Tipos de frecuencias Con las cuales Se maneja Que tampoco son Ni audibles Ni visibles Por supuesto O sea Es básicamente Un sensor infrarrojo Como los de las teles ¿Cosás así? Sí Sí, es lo mismo De hecho Yo puedo usar Un Un control remoto La tele Usa normalmente Las mismas frecuencias ¿De acuerdo? 37 Mira Esto es lo que hacen Este es el KI-022 O una empresa El chico El uno que Que le mostré Hace un ratito ¿Ya? Pero la televisor También está por ahí Entre los 40 Por lo tanto No No hay problema En usar En usar Un control remoto Los chicos Antes traían Traían Este Los Traían sus propios Controles Para hacer Para hacer su experimento Bueno Este es el Primer Eh Digamos El tipo De receptor Que ahí Bueno Esto tiene un filtro Fíjense Que acá Hay como una especie De tela Así negra Que cubre El receptor El objetivo Es Que la luz ambiente No lo afecte En su detección Y es Absolutamente Cierto Funciona Perfectamente Y se puede También conectar Directamente En arduino ¿Se entiende? Se puede Conectar Directamente En arduino ¿Qué significa Eso? Que no hay Problema Con el uso ¿Quién le Bueno La segunda opción La primera La hemos visto Así individualmente Es un módulo Esa la que está ahí Probablemente tal Pero ese módulo Se conecta De hecho Los que nosotros Teníamos Había uno Que venía Con este receptor Afuera Y venían aquí Unos Unos Pines Así como Una especie De lugar Para insertar Ese dispositivo Bueno Sigo Ahí están Algunas características Y tiene una particularidad Que se le agrega Un circuito Integrado Para ayudar A mejorar Un poquito Y discriminar Bien los valores Ahí está La frecuencia De operación En los terminales Que sí Bueno El Tinket Car Como le dije Está Tiene la primera opción Esta no la tiene Así con ese circuito Simplemente Es un solo sensor Y Ahora vamos a ver Cómo se conecta Miren Miren Qué fácil de conectarse Observen Ahí Si ustedes se fijan El terminal Del medio Es la tierra El terminal De la izquierda De la Perdón De la derecha Es el que se conecta A la energía Los cinco volts Y el otro Es la señal Porque como este es un sensor Tienen que enviar Una información Esta es una salida Y este punto de aquí Va a tener que ser Una entrada Para recibir Lo que se está Lo que este está enviando ¿De acuerdo? Ya pues Conectense O sea Déjense estar Escribiendo Leseras ahí Y tomen atención ¿Ya? Bien Ahí está Salida Tierra Y BCC BCC Es la La fuente Bueno Tradicionalmente Cuando uno compra Un receptor Viene un Transmisor No es así Los chinos Este Envían las cosas Separadas Las cobran Todos los La cobran A veces venían Para un pack Hay que pagar Un poquito más Pero son Son tremendamente Baratos Y son todos Iguales Por si acá Ahí tenemos Varios modelos ¿De acuerdo? Tres modelos Son prácticamente Idénticos Que van a cambiar Van a cambiar Alerventa Algunos códigos Lo que se envía Ahí Ese código Es un código Normalmente Que uno lo puede leer Como hexagonal Este Como decimal Como binario Etcétera Octal También se puede leer Supongo que eso Lo habrán Visto alguna vez En su otro curso ¿De acuerdo? Bueno ¿Cómo se Se trabaja? Se usa un protocolo Hay varios protocolos El que más se usa Es el NEC No es tan importante Que ustedes lo sepan Esto Solamente Que está diciendo Que transmite Uno Si cero En ráfaga De quinientos Sesenta y dos Punto cinco Microsegundos Ahí está Fíjense Este es un cero lógico Se envía Esta ráfaga De quinientos Sesenta y dos Microsegundos Después un espacio Igual Y este es el uno En que Para hacer la diferencia ¿No? Bueno El uno Tiene más Tiempo de Llámese así De menos tiempo De ciclo útil ¿Se fijan? En cambio El cero Tiene la mitad ¿Qué es ese? Ese es un protocolo Insisto Es para poder detectar Las señales Todos tienen que conectarse A algún tipo De energía ¿Ok? Bueno Ahí está la información De los llamados Paquetes De información Esa es característica Del protocolo Ahí está Una cosa interesante Que a veces puede servir Es que se envía En este tipo De protocolo Va a una dirección Que se envía De una manera normal Y de una manera Complementada Aquí lo dice Aquí lo dice El símbolo este ¿De eso es Los códigos de barra De las cosas Del mercado Supermercado Por ejemplo No, no, no No, no O sea Se puede entender así Pero De hecho Hay especificaciones Que dan ahí Pero lo del supermercado Es un código de barra En que se lee también De una manera similar El hecho de que aparezca Que aparezca una barrita negra O una barrita no negra ¿No es cierto? Está indicando cierta cosa Observen aquí Por ejemplo Miren Aquí aparece un 1 Y acá Está puesto como un 0 ¿Se fijan? El complemento del anterior ¿Lo ven? En cambio Aquí dos 0 Y aquí dos 1 Complementado Porque el complemento De 1 a 0 ¿Ok? Bueno Teniendo eso Bueno Ahí está Que está invertida La dirección Y el comando Es como una forma De seguridad A todo esto Para que no se pierda Ahora La dirección Cuando se habla De un address Una dirección El general En este Sistema digital Todo dispositivo Se relaciona Con una dirección Es como que se Como que se manejara Una localización De memoria Todo se entiende Como que si fuesen Direcciones de memoria Por lo tanto Para el caso Del televisor Por ejemplo Ya un equipo sonido Un PCR Y el comando Se asocia a esa acción O función del botón Entonces yo tengo La posibilidad De subir volumen Apagar volumen Poner número 1 Poner número 2 Etcétera Ahí tienen Distintas alternativas Pero eso Vamos a la parte De la parte práctica Bien Se trata de recibir En el monitor En serie Del TinkerCAD Los códigos De cada uno De los botones De un control Remoto Genérico ¿Cómo sería eso? Así tal como está ¿Cómo sería eso? Bueno Si ustedes se fijan Lo primero que tienen que hacer Es armar ese circuito Partamos con eso Si puede ser por ahí La línea Yo no sé mucho Sobre el código barra Pero se mide De una forma distinta Bueno Ahí Armen ese circuito Es muy sencillo Bien Teniendo eso Es el que Ese va a ser El que se va a usar Para detectar Los botones Del control remoto Por lo tanto Tienen que descargar Un control remoto También Para poder trabajar ¿De acuerdo? Van a abrir el editor De código Y van a generar El siguiente código Primero Escríbanlo Después se va a explicar Ya Trabajen ¿El que dice NPN Tramitor? ¿A dónde? ¿En el Tinker? ¿Perdón? ¿En el TinkerCAD? Para sacar El No No Es un transistor Este es un Es un Este Un infrarrojo Busca por infrarrojo Eso del NPN Es un tipo De transistor Así como también Existe otro transistor Que se llama PNP ¿De acuerdo? Son Los transistores Son amplificadores Se usan también Como computadores Pero no es Lo que nosotros Estamos usando acá Aquí se usan Infrarrojo Sensor infrarrojo Ahí está ¿Ven? Sensor IR Bien Les pongo el código Escríbanlo Ahí está No se equivoquen Profe ¿Puedo poner La anterior? Que No No sé ¿Eso? ¿A dónde iba Cada cosa? Ahí está La tierra Por ejemplo Claro La puedo poner Que está Para cualquier tierra Ahí se asume Que son tierras comunes Nomás ¿De acuerdo? La tierra Del 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 sensor Tiene que ser La misma Que la tierra Del Y el Sal ¿Qué dice acá? Perdón ¿Salida? ¿Salida? ¿A dónde dice acá? ¿En qué parte? A ver Esa la conecto a Para Ah La salida Se conecta A una A una A un Un puerto Digital Que se va a entender Como un puerto De entrada Que en este caso Va a ser el 11 ¿De acuerdo? ¿Pero puede ser cualquier pin? Normalmente Se usan Los Este Se usan Los Pines PWM ¿Ok? Pero no tiene sentido ¿Puedes hacer Cualquier Otra Vale Usen ese Y después lo cambio Así Ya Ahora sí Voy a mostrar el código Nuevamente En términos Prácticos Físicamente Físicamente Cuando ustedes Descargan A ver Les voy a mostrar Esto no lo han No lo tienen que hacer Porque Esto no es No es virtual Es físico Lo que yo les decía ahí Que en términos prácticos Yo tengo que instalar una librería Cuando estoy usando De modo físico Cuando tengo un arduino físico Yo tengo que usar Esto que es la misma estructura Si ustedes se fijan Setup y loop Es la misma cosa Pero la diferencia Es que aquí Yo tengo que instalar un software Para poder Y una librería en realidad Que es la Y remote ¿Ok? Y uno la busca nomás ¿De acuerdo? En todos los lados Parece como Como instalar Por lo tanto No hay problema Al respecto Pero eso es físico ¿El del poder ¿En dónde se pone? ¿Perdón? ¿El del poder A cuál se...? ¿A los 5 volt? A los 5 Ya 5 volt Al BCC 5 volt Uy parece que se nos va a terminar El tiempo Y no vamos a alcanzar a hacer Va a quedar de tarea Bueno Sigamos Profe ¿Sí? ¿Ahí de qué servía El decode Y el Todo eso El enable Que no entiendo El punto de code Y todas esas Espérate un poquito Si eso se lo voy a explicar A continuación Ah vale Si lo primero que le dije Solamente que lo copiaran Que lo copiaran bien Lo que pasa es que Ese IR remote Es una biblioteca Que tiene una serie de clases Que se asocian Con el receptor Con la habilitación De los elementos Con los cuales yo voy a usar Acuérdense que En programación Uno no usa En sí Los dispositivos físicos Usa dispositivos lógicos Por lo tanto Ya les voy a explicar A continuación Esos elementos Que aparecen aquí Están asociados A el dispositivo físico Pero acá se usan Con otros nombres A eso es a lo que yo me refiero Ya ¿Lo copiaron eso? Entonces ya Le doy unos minutitos Para que lo explique Bienvenidos a nosotros Gracias Gracias también por lo menos me da error cuando lo pongo no sé cuándo lo ejecuto pero eso sería texto no es un comentario los comentarios en las barritas doble barra el gato no es comentario igual me siguiendo en la primera no debiera qué tipo de error vea exit status 1 error a ver dejar de compartir para que comparte puedes compartir pantalla si ya a ver me sale eso el que le pusiste inlude no sé cuantito no include hace clic ahí en close abajo a mano derecha ya le pusiste in include esa palabra la primera palabra es include esa include a ver ya ahí pasó pero lo que tienes que hacer también ahora aprovechando que tienes ese código detenlo detenlo ya pincha aquí en el en la parte del del la parte blanca digamos el texto para que se se vaya el texto del código para que no para que no quiero que saque un control remoto pincha afuera eso búscate un control remoto ahí está ese arrastralo y ponle ponlo para acá abajo porque si no te hace el código para un poquito más a la derecha a la izquierda perdón ahí déjalo ahí a la izquierda ya ahora sí y lo que tienes que hacer ahora es abrir el el cómo se llama esta cosa el monitor el monitor en serie que está abajo ahí está ya ejecuta el programa ya pincha cualquier cualquier botón esos son los códigos hexadecimales que ustedes tienen que detectar bueno se lo apago no pasa nada se apaga esto se apaga arriba detiene el simulador y deja de compartir por favor para yo seguir este mostrando vale ves yo creo que todos aprendieron ya no es cierto bien bueno ¿qué es lo que hay que hacer ahí? pues explica aquí ahí está ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ah tengo que compartir de veras ¿dónde está la compartición? este mouse lo que pasa es que tengo que explicárselo porque si no alcanzan a hacerlo ahora tienen que llevárselo de tarea tienen que entenderlo ya ahí está vuelvo para acá de nuevo ahí está ya ahí está la la especificación primero primero es una librería que es a la que se instala también en el en el en el software este del 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 Arduino ese que le mostré hace un ratito me refiero a a eso ¿ok? bueno a continuación yo defino un pin el que quiero y le pongo un nombre pin sensor y R eso puedo ponerle nombre lo que sea Jorge si quiero ¿ya? el define ¿bien? bien a continuación esto de aquí esto de aquí el IR se refiere receiver receptor del infrarrojo y aquí hago una asociación de un objeto que es propio interno ¿no es cierto? del del ¿cómo se llama esta cosa? de la biblioteca que se llama sensor IR y esa la asocio con el pin sensor IR ¿qué es lo que estoy tratando de decir ahí? que vamos a usar el objeto este el objeto sensor IR pero en el programa lo vamos a usar como pin sensor IR que va a ser el que va el que va a recibir porque aquí está puesto en el once nosotros vamos a usar esto esto no se va a usar digamos de alguna manera ¿ya? a menos que sea algo muy especial porque acuérdense que las clases de alguna manera se se generan se protegen entonces uno usa elementos propios y los asocia así como cuando yo en Python uso un archivo el archivo le pongo un nombre entonces ese nombre es el que se se usa en toda la en todo el programa entonces aquí en este caso el objeto sensor IR el objeto sensor IR que es parte de esta del IR remote donde está el IR de seis ya ese voy a usar pin sensor IR para representarlo y es el que va a recibir la comunicación por otro lado creo un objeto que se llama código IR y ese código IR está asociado también con un elemento interno que se llama decode result es el que almacena los datos que se envían cuando ustedes presionan el control remoto esas cuatro líneas son las que tienen que siempre usarlas se recomienda no modificarlas bueno y de ahí lo único que tienen que hacer primero es en el setup dado que van a mirar el código ponen serial begin y ahí le ponen sensor IR punto enable habilitarlo ¿de acuerdo? otro comando asociado al sensor IR ahí está y pregunto if acuérdense que en la línea once que era el pin no sé cuántito eso se asocia con el sensor IR si ese valor ya le llega un código entonces aquí se ha dicho positivo o negativo en cierto verdadero o falso y ahí es el que queda almacenado en el código y se imprime código IR punto value y aquí yo le pongo un valor hex yo podría poner un valor hex podría poner un valor dec con mayúsculas decimal le aparece un número un tremendo número porque esto no es si yo presiono el cero no es que me aparezca el cero me aparece un código que equivale al cero un código numérico ¿de acuerdo? o también puede ser octal cualquiera de ellos ¿bien? y ese código es el que se envía al monitor en serie en formato hexa eso es lo que ustedes están viendo ahí en sus pantallas del monitor en serie ¿de acuerdo? ya sigo esa es la primera parte ahora bueno el resumen es el reset con eso está preparado para recibir un nuevo código bueno con este código entonces en el monitor en serie usted verá los códigos hexadecimales de cada una de las teclas anótenlos por favor les pido que los anoten o los copian cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve copiar y lo pegan en un documento ahí para que para que no entendió nada ¿qué no entendió don Branco? si lo único que tiene que hacer ahí es usar ese código que le estoy mostrando yo que le estoy dando para que pueda controlar simplemente para que pueda recuperar los códigos hexadecimales de los distintos fotones ¿de acuerdo? nada más que para eso no se preocupen por último eso lo van a entender a lo mejor más adelante cuando vean los conceptos de objetos y de clases ¿bien? el nueve nada más ¿ah? del cero al nueve solamente sí, porque lo otro no tiene sentido la idea es que yo imprima y eso es lo que viene a continuación miren si se quiere imprimir como texto cada uno de los números de control remoto ¿y cuáles son los números? el cero el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete el ocho el nueve simplemente lo único que tienen que hacer ustedes es poner un if miren fíjense aquí ya no estoy usando el print ese print line estoy usando pregunto recibe un código si ese código tiene su valor es cero x f d tres cero cf ¿de dónde sacó eso? ah cuando ustedes presionaron el cero le apareció ese código entonces lo escribo ahí que imprima el cero si llega a ese imprime el uno si llega al ese imprime el dos y así sucesivamente ¿de acuerdo? háganlo y por otro lado algo que yo les voy a indicar a continuación porque de ahí viene el ya estamos terminando ya ¿qué pueden hacer? tomar un un pedacito de esto copiarlo y pegarlo nueve veces o diez veces y ir cambiándole el código y cambiándole el numerito lo que va en comillas ¿ok? no es necesario estar haciéndolo todo haciéndolo uno por uno copiar y pegar y después reemplazar los valores nada más con harto cuidado bueno ¿cuál es el desafío tres que les va a quedar para ustedes? arme un circuito con un receptor infrarrojo y un LED RGB no olvidando la resistencia conecte el pin de salida al reflector infrarrojo ¿se acuerdan? ese que estaba puesto en el once ahora lo conecta en el pin seis y use los pines once diez y nueve del Arduino para conectar los pines rojo azul y verde del RGB LED respectivamente pegue su circuito en el espacio que aparece eso ya no lo van a poder hacer ahora porque ya no hay tiempo así que lo van a les va a quedar de tarea y de ahí escribo un programa para que cuando usted presione en el botón uno del control remoto el RGB se encienda con color rojo o una variación de este ¿por qué estoy diciendo una variación? porque van a usar porque van a usar los este van a usar las señales ¿cómo se llama esta? analog rate y quiero que analog rate es la señal de PWM ¿ok? pueden ponerle por ejemplo analog rate le ponen el pin seis a ver no el diez el once el diez el nueve el rojo el partí con el rojo ya once coma ahí le ponen dos cincuenta ciento ochenta el valor que quieran ustedes lo definen eso por eso usimos una variación de este si presionan el botón dos el RGB se va a encender con el color verde o una variación de este y si presionan el botón tres el RGB se encienda con el color azul o una variación de este fíjense la presión de cualquier otro botón del control remoto apagará el red el RGB LED ¿se fijan? eso y se apaga no prende más ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos en el en el eso fue en la prueba ¿quedó claro? eso es todo ¿qué les pareció? ¿profe? ¿sí? una pregunta en el código que nos mostró antes ¿para qué sirve el delay exactamente? a ver ¿cuál delay? ¡ah! para darle un tiempo para darle un tiempo para que se recupere ¿de acuerdo? se borre lo que estaba el digamos una vez que se hizo el resumen eso ¿no es cierto? ¿ya? este final es un delay no un tiempo nomás porque si no es muy rápido nada más nada más que eso nada más que eso si tú quieres lo saca no sé si tendrá que ver pero si uno deja presionado un botón solo registra registra el valor máximo de en hexadecimal bueno sí por eso digo es que eso es lo que hace si tú mantienes presionado el botón lo va a detectar y va a poner el resumen para volver arriba pero si tiene un delay o sea si lo mantiene va a seguir con el mismo ¿qué mandó la Carlita? ¿qué mandó la Carlita? el Discord de la carrera el servidor ¿para? para que por ahí en el general en el chat general les voy a mandar su grupo para que no se olviden ah de veras ya porque como tienen que ser el desafío otra vez después tienen que juntar los que vinieron profe dígame ¿por qué ahí no pone las llavecitas? o sea que casi siempre en los if siempre está la llavecita ah porque al igual que la mayor parte de los lenguajes dicen si yo uso una sola instrucción y esto también vale para el while no es necesario poner llave pero si uso más de una instrucción dentro del if ahí estoy obligado a poner llaves ¿ok? claro solamente ¿tienes que termine la clase Carla? no, no es que los chicos quieren que abra la sala a esa voy ¿bien? ¿quedó claro? ¿le gustó la clase o no? ¿la encontraron interesante? ¿sí? algo no la no te encontré muy muy convencido Javier en verdad me enredé muchísimo con con este código la forma de programarlo ¿en serio? sí lo que pasa es que como no como para imprimirlo tenía que poner como coma hex después no entendí muy bien cómo interpretaría el valor sin formatearlo como hexadecimal y parece que se hace solo solo tengo que poner un cero aquí antes como que eso me descolocó un poquito lo entendí pero como que me descolocó ya ok cuando hacen un auto que funcione con luz sola bueno entonces jóvenes tienen tiempo como siempre hasta el fin del del domingo ahí con la Carlita ahí ustedes le dan le dan le dan flores lo que quieran chocolates ya por si no pueden hacer el me gustan los Sanenú ¿te gustan los Sanenú? sí como aviso hay unos chocolates que tú sabes que esos Sanenú y todas esas cosas tienen tienen mucha azúcar y este a mi hijo le dijeron que que tenía que tomar que comer chocolates pero más más cacao así que le estoy comprando chocolates con 60 son súper amargos son amargos pero ya se está acostumbrando le está gustando él era feliz con el trencito ya no le compré más trencito los amargos exactamente eso de 75% y son caros subieron los precios yo con cuánto azúcar yo no le yo le he hecho no le he hecho azúcar le he hecho miel no lo en el en el líder los de 65 67 están costando mil 7 los otros están ya sobre dos mil hay unos que están sobre tres mil ya chicos eso sería todo voy a dejar de compartir voy a dejar de grabar para que no le salga tan grande ¿dónde está la...? pero entonces hay un desafío como que no está habilitado en el ciudad se los habilita al tiro para el ay de veras sí pues sí tiene que habilitarse al tiro de tenerla de tenerla para que no le salga